A través de la pantalla, desde su celda, es así como Joaquín, el Chapo, Guzmán Loera sigue paso a paso su caso, y el camino de su madre al solicitar la visa americana. Y por medio de su abogado dio un mensaje. Pues agradece a todos los medios de comunicación, en especial a Telemundo, dijo el abogado del Chapo, José Luis González Mesa. El abogado del Chapo afirmó la buena noticia para la familia Guzmán Loera, y recalcó tres cosas que vienen en camino. Primero, cuando se entreguen las visas por parte de la embajada americana, después la salida de la familia, y ya en Estados Unidos, la conferencia de prensa que darán ellas, será en Nueva York, dijo el abogado. Su madre, María Consuelo Loera Pérez, junto a las hermanas de, el Chapo, Bernarda y Armidia anhelan ver al Chapo antes del día de su sentencia. Cuando hablo con él, me dice que se encuentra bien, y que todo está bien, dijo María Consuelo Loera Pérez. Pero no todo fue sonrisa. Su abogado también informó sobre una demanda en contra del expresidente de México, Enrique Peña Nieto, en contra del exsecretario de Gobernación, y el exsecretario de Relaciones Exteriores. Por los delitos de secuestro agravado, abuso de autoridad, y lo que resulte no, dijo el representante legal, quien asegura que hubo mano negra por parte de Peña Nieto, y sus empleados, durante el arreglo de extradición del narcotraficante. Además, asegura que Estados Unidos violó dos leyes, ya que el acuerdo era para ser juzgado en San Diego, California, y en El Paso, Texas. Cuando Peña Nieto le brinda la cabeza de, El Chapo, en bandeja de plata, un día antes de tomar posesión el presidente Trump, comenten errores, porque en lugar de enviarlos a donde se había acordado el gobierno de México con Estados Unidos, se envía a Nueva York. El abogado afirmó que a, El Chapo, solo lo dejan hablar con su madre, y sus dos hermanas, pero no con sus hijos. Se espera que sea sentenciado este próximo 25 de junio. El Chapo, tiene una pata ya en México, añadió el abogado. Por ahora, mientras se arreglan los trámites legales, la madre de, El Chapo, solo tiene un deseo. Que se lo traigan para acá, y le den su libertad, expresó María Consuelo Loera Pérez.